Pero esa campana no va a ser válida, las campanadas, por lo menos para el marcador, las campanadas van a ser válidas a partir de que los competidores comienzan a traer pañuelos, así que las campanas solamente van a marcar salida para los competidores, por eso van a ver el marcador cuando ya esté bastante avanzada la prueba, inclusive en ceros. Esto es importantísimo para que toda la gente tenga conocimiento de... Vamos a empezar, no se nos asusten y no piensen que es Mahandra que se le olvidó utilizar el marcador, no, vamos a empezar así cuando se comienzan a traer los pañuelos, entonces vamos a tocar las campanadas si van a ser válidas. Así que vamos a dar inicio a la prueba, los competidores están listos, también los jueces, esto arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Inicia el rescate mortal la primera competencia de la tarde de hoy y ahora sí, esta es competencia de equipo, la que vimos anteriormente fue competencia de desempate, los que tuvieron la oportunidad fueron Edwin y Mario, ambos dieron la campanada, ahora él y le da la ventana al equipo amarillo porque Joani ha tenido problemas al momento de cortar su suncho, hace la campanada, Enrique sale, pero el vaquero regresa por parte del equipo amarillo, la profe ahora tratando de hacer su corte y Tiffany puede recortar por parte del equipo escarlata, campanada amarilla nuevamente, recordemos que acá no se van a ir sumando, van a comenzar a sumar las campanadas, una vez comienzan a traer pañuelos consigo los competidores, aquí es una cuestión de pura velocidad para poder darle la oportunidad a sus compañeros de equipo, las campanadas son simultáneas, sale Ellis junto a Joani, ambas vienen regresando, el equipo escarlata ha logrado recortar la ventaja que tenía el equipo amarillo hasta este momento de competencia y la competencia en este momento está totalmente pareja para cualquiera de los dos, Tiffany que regresa, le hace el pase a Mark, Lizette que regresa y hace entonces el relevo con Terry, ambos cortando los sunchos, cuando los cortan tiene entonces que transportar el cubo que se encuentra en la parte interna del parrón para poder continuar con los alicates, Edwin que está cortando, Mario da la campanada, Joani que sale y Ellis que también lo hace por parte del equipo amarillo, me parece que hasta el momento el equipo escarlata es el que tiene la ventaja, sale Enrique y el vaquero del oeste por parte del equipo amarillo tratar de recortar, ya han cortado cada uno de los sunchos los competidores del equipo rojo y ahora tienen que comenzar a transportar los cubos para poder ir a buscar los pañuelos, hay quejas por parte del equipo escarlata, estamos viendo que el vaquero del oeste avanza por el circuito a aparecer, los rojos dieron una vuelta adicional, mientras tanto el equipo amarillo en manos del vaquero, una vez cortó el último suncho, comenzó a transportar los cubos, vamos a ver cómo se dan las cosas, el vaquero que suma la primera campanada del equipo amarillo, mientras que Tiffany hace lo propio por parte del equipo escarlata, vamos a ver, está Gio por allá poniendo la queja con el equipo de jueces, vamos a ver al final cómo se dan las cosas, lo cierto es que la profe ya tiene su pañuelo, Mario ha logrado recortar mucha distancia en su oportunidad y trata de darle entonces la ventaja o el paso al equipo escarlata que se vayan adelante, pero la profe se mantiene, Mario da la campanada y la oportunidad es para Giovanni, que se va a tener que enfrentar a Terry, que le va a meter mucha velocidad también, en la competencia de este momento totalmente empate, dos campanadas para cada uno de los equipos, pero están armando una especie de pirámide para poder subir a la parte alta y buscar los pañuelos, Giovanni mantiene todavía la ventana del equipo escarlata, vamos a ver, Terry con una técnica distinta, logra recortar y viene a dar la campanada para el equipo amarillo que le da la oportunidad entonces a Edwin, ya van tres minutos de esta primera competencia de equipo de la tarde de hoy, válida por los primeros 100 puntos, que es el rescate mortal, estamos viendo que por parte del equipo escarlata es Enrique y por parte del equipo amarillo es Edwin, los que tienen la responsabilidad de meterle velocidad del marcador, tres para los amarillos, tres para los rojos, pero Edwin se dispone a dar una campanada adicional, y el equipo amarillo está adelante por un par de pasos, la que sale ahora es Ellis por parte del equipo amarillo y por parte del equipo rojo es Tiffany, este enfrentamiento es sumamente importante, cada vez que vemos a estas chicas enfrentarse hay un reto prácticamente personal entre ellas y a veces una sale adelante, a veces la otra, lo cierto es que la competencia está muy pareja hasta el momento, cuando estamos a los tres minutos con 50 segundos de esta primera competencia de la tarde de hoy, el marcador empate, pero los rojos ahora empiezan a irse adelante, sale Marc y sale Adrián, el vaquero del oeste tratando de recortar la ventaja que pudo haber sacado Marc, la técnica es distinta por parte del equipo amarillo, llevan prácticamente todos los cubos antes de colocarlos en posición, mientras que el equipo rojo los va llevando primero dos y luego el último para colocarlo en posición, esta es la primera competencia del día, parece que le sale bien al vaquero, da la campanada, la oportunidad es para la profe con la campanada de escarlata, la que sale es Giovanni, sumamente pareja, Ramiro hasta el momento son seis campanadas para cada uno de los equipos y ya van cuatro minutos y medio de competencia. Pero sigue la competencia rápidamente señoras y señores y vemos entonces que ya el equipo amarillo, tanto como el equipo escarlata, tienen seis campanadas en este preciso instante, vemos que le está metiendo velocidad a la teacher, tratando de colocar rápidamente los cubos en posición, mientras tanto Giovanni, también con una técnica diferente, hace lo propio, pero el equipo amarillo va adelante en este momento de la competencia, trata de hacer un mejor trabajo, por lo menos más productivo, de la mano del señor Franklin, que está tratando de meterle velocidad, mientras tanto por parte del equipo rojo, estamos observando como Mario está tratando de llegar a la parte superior de la competencia, para así entonces tomar cada uno de los cubos, vemos ya que el equipo escarlata está haciendo quizás una fotocopia por ahí, de lo que es la técnica y además todo esto es válido, porque cada quien tiene su forma de hacer las cosas, vemos que rápidamente los competidores están llegando a posición y parece ser que debido a la velocidad que tiene en el circuito, Enrique se está acercando peligrosamente a el equipo amarillo, pero Edwin no se va a dejar y va a tratar de hacer lo mejor posible, ¡epa! Por ahí Enrique tiraba el cubo y de manera impresionante entró justamente en la posición, y vemos entonces como este movimiento en particular, que quizás salió por el azar, le ha jugado y ha favorecido al equipo escarlata, que ahora tiene la ventaja en distancia, observamos como Ellis está buscando el pañuelo, cuando ya el equipo amarillo ha podido recortar esa ventaja que ganó por ahí, el señor Enrique, vemos entonces a Tiffany colocando los cubos en posición, y ya la competidora escarlata va a llevar la campana entonces, y el pañuelo a su lugar, para así seguir con el rendimiento de cada uno de los competidores, vemos a Mar llegando a posición, mientras tanto un hombre con experiencia como el vaquero del oeste, ya tiene la posición y rápidamente hace lo mismo que Enrique, y también tiene la oportunidad de que caiga en posición, esto le permite a Adrián ganar, entonces, a ver, parece que hay una retención por parte del equipo amarillo, y producción también me mencionaba algo, pero acá el señor Sebastián tiene la oportunidad de conversar conmigo, para indicarles que fue justamente lo que pasó, se le quita una campanada a el equipo rojo, parece ser que los jueces pidieron esto, debido a un error que se cometió dentro de la competencia, al final los jueces lo explicarán, señoras y señores, así que tienen que estar muy pendientes, vemos que Gio está también conversando, con el equipo de producción para entender a qué se debió esto, y los jueces tendrán que explicar de qué se trató la penalización en dicho circuito, un circuito que es extremadamente rápido, según lo que estamos observando, y realmente puede darse algún tipo de equivocación, ya sea por parte de los jueces, o también de los competidores, entonces, vemos que los escaldadas tratan de recortar, de meterle tijera a este asunto, pero aparentemente el equipo amarillo tiene la ventaja, y va a ser muy difícil que se recuperen, siguen los reclamos por parte del director técnico, y también de Daniel, con el equipo de producción, pero recordemos que esta es una decisión tomada por los jueces, que como bien dije, tendrán la oportunidad de explicar más adelante, sigue la competencia, el equipo amarillo logrando una campanada más, la número 14 para su posición, bueno estamos llegando al último minuto de competencia, es el último minuto de la competencia, y el equipo amarillo se mantiene adelante, vamos a ver como se da, esta primera competencia de equipos de la tarde de hoy, Tiffany en el campo de batalla por parte del equipo rojo, mientras tanto es Ellis, la que está por parte del equipo amarillo, una campanada adicional para los escarlatas, sale rápidamente Mark, mientras tanto Ellis ya está colocando los cubos en posición, para poder dar una campanada al equipo amarillo, quedan aproximadamente 30 segundos de competencia, y ya sale el vaquero del oeste, mientras tanto Mark viene regresando, el equipo escarlata tratando de hacer lo necesario, pero al parecer está bastante complicado que logren alcanzar a un equipo amarillo, que tiene la ventaja en esta primera competencia del día, rescate mortal por los primeros 100 puntos, siguiente campanada del equipo escarlata, prácticamente ya salen por mero compromiso, mientras que hay una retención en el carril amarillo, pero eso termina en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, y el equipo ganador de la primera competencia es el equipo amarillo, que se lleva los 100 puntos de esta primera competencia de equipos, vamos a pasar Marco rápidamente con Ronnie y también con Ignacio, que nos van a explicar el tema de la campanada, a ver Ronnie, por acá lo necesitamos para explicar justamente lo que acabó de suceder, mientras siguen los reclamos por parte del señor Gio, porque se quita una campanada al equipo rojo, iba la competencia muy cerrada, ¿qué fue lo que pasó en el circuito? Claro, lo que sucedió fue que en el momento de terminar la acción, de abrir el camino, se les dijo a los dos directores técnicos que eso era ya posibilidad de ejecutar la acción, y eso fue lo que realizaron los amarillos, los rojos no lo realizaron, y el reclamo del director técnico de los amarillos lo tiene claro, lo tiene en su cuaderno donde se dijo establecidamente que si abrían podían pasar, esa fue, ahí hubo un cambio de orden que luego se alteró nuevamente, pero definitivamente al no terminar esa vuelta como correspondía, una regla puesta ya, esa vuelta no podía valer. Me parece que todavía no se entiende de manera clara, estamos hablando del momento final para abrir todos los parrones, a ver, ¿qué tiene que decir el señor Daniel? porque no estoy entendiendo el tema de la penalización. ¿Qué pasa? Llegabas, el último que cortaba el suncho, sacaba un cubo, ¿cierto? Exactamente. Cada vez que ibas de último cortabas, sacabas un cubo, en la última posición cortabas, sacabas un cubo, y tocabas campana. Son dos acciones. Bueno.